Yo pertenezco en el área de barrido, entro a las tres y media y ya me están esperando con el despido. ¿Qué le dijeron? No, no hay justificación. ¿Puedo hablar con alguien? No, no, no hay nadie. Ya hace dos años que el intendente no está y estamos pidiendo que él se haga presente. Así nos dice cuál fue el motivo de nuestro despido. ¿Usted levantó la tarjeta? No, no nos dejan marcar directamente. La verdad que la situación es muy preocupante. Ustedes verán, son dos compañeras municipales que cumplen sus tareas en un área de servicio fundamental para la comunidad. Y es lamentable que estén pasando por esta situación. Hemos planteado hace más de dos meses, hemos pedido que se solucione, que se la restituya la fuente de trabajo. Lamentablemente el Ejecutivo Municipal ha desaparecido, el intendente no aparece, el gabinete tampoco aparece. Si ustedes entran en estos momentos no van a encontrar a ninguna autoridad porque hace meses que no están viniendo a mente que hayan perdido las elecciones. Ellos están en función y su deber y obligación, porque es por algo que le están pagando, también tienen que venir a dar respuesta a los compañeros.